Hola amigos, bienvenidos a DineroTutorialesHD Hoy les vengo a mostrar una airdrop La pagina se llama KipRef KipRef esta promocionando Si, nos vamos en la pagina Aproximadamente 17 millones de monedas Kik La moneda se llama Kik Que esto equivaldría a 1.679.000 dólares Es lo que esta airdrop está promocionando en monedas Entonces, para registrarnos Simplemente, lo bueno de todo es que Esta airdrop no necesita verificar cuenta Ni mandar documentos como pasaporte Es decir, no toca por lo momento Todavía no toca verificar Con el método KIC O sea, enviar documentos que si tu cédula O tu pasaporte Entonces, solamente Nos va a pedir que verifiquemos nuestro correo electrónico Cuando ya nos hayamos registrado Básicamente Tiene 10 niveles de referido Y por cada referido Tu vas ganando cierta cantidad de monedas Entonces, para registrarnos Nos dirigimos donde dice Register Now Y aquí podemos registrarnos Mediante con nuestra cuenta de Google Facebook O simplemente ponemos nuestro nombre Nuestro apellido Nuestro correo La contraseña De nuestra cuenta de KeepRef Aquí en la contraseña Vamos a poner La clave tiene que tener 8 caracteres Es decir Tiene que ser Tiene que contener Una letra en mayúscula Otra letra en minúscula Y Algún número que le quieras agregar O sea Tiene que ser una clave Alfanumérica Le damos a aceptar los términos Y procedemos Una vez que Nos hayamos registrado Nos va a llegar un correo Tiene que estar muy pendiente Si el correo te va a llegar Bien sea en la bandeja principal De Gmail En la bandeja de Spam O en la bandeja de Promociones A mi me llegó En la bandeja de Promociones Y este es el correo Que te va a llegar Dice Email Confir Tu lo abres Te va a salir Este correo Y te dice Confirmar tu correo Entonces tu le das A confirmar Y Una vez confirmado Ya automáticamente La página Te regala 50 mil monedas Keep Te va a salir algo así Como lo que yo tengo aquí Ok Cuando hayas confirmado Tu correo Te debería aparecer Esta página Donde te indica Que ya tu tienes Las 50 mil Monedas Keep Estas monedas Estas 50 mil 50 mil monedas Keep O estos 50 mil Keep Equivale a 3 dólares Otra cosa Que les quería comentar Esta moneda Ya está En la página De CoinMarketCap Si nos vamos En la página De CoinMarketCap Y ponemos En el buscador De CoinMarketCap La ponemos Kick Vamos a buscar La moneda Para que ustedes vean Que ya la moneda Está en CoinMarketCap Y como ustedes pueden ver Actualmente La moneda Tiene un valor De 0.000 65 centavos De dólar En Ethereum Equivale A 0.00045 Ethereum Actualmente La moneda Está huiscada En el puesto 125 De CoinMarketCap Y estos son Los volúmenes De compra Y venta Que la moneda Ha tenido Y el punto Más alto Que esta moneda Tuvo Fue En el mes De 2 de agosto Del 2018 Y su precio Fue de 15 centavos De dólar Actualmente Tiene un precio Como ya les dije De 0.000 66 Centavos De dólar La última Actualización Fue el 7 de enero Del 2020 Es decir El día de ayer Bueno Entonces Los volúmenes De venta Y de compra Y ya Ustedes saben Que la página Está en CoinMarketCap Bien Entonces Si tenemos Esos valores Este Si tenemos Esos valores Nos vamos A la calculadora De Ethereum O sea Para calcular Ethereum A dólares Por ejemplo Si esta En Según lo que me indica Aquí En CoinMarketCap En 45 Perdón En 65 Entonces Tenemos Multiplicamos 65 Por 50.000 Que son las monedas Que me regalaron En el Airdrop De la moneda Son Son 3.250.000 Ajá Ok Son 3.250.000 Llevando esto A Ethereum En valor De Ethereum Que vendría Siendo 0.0 0.0 0.0 Va a ver 3.25 3.25 4.5 4.5 4.5 Falta Un 0 Más Ok Amigos Vendría Siendo 4.66 Centavos O sea Nada más Con tu Registrarte Estás ganando De forma Gratis 4.66 Centavos Y si tu invitas A más personas Obviamente Vas a generar Un poquito Más de ingreso Actualmente Se han registrado 346.000 Miembros De momento No sabemos Cuando Liberan Estos Token Para cambiarlos Hacia Bitcoin Litecoin O Ethereum Aún No sabemos La fecha He buscado Información De cuando Es su lanzamiento Y No he encontrado Nada Si tu tienes Alguna información Oficial Sobre el lanzamiento De esta Airdrop De esta moneda Déjamelo saber En los comentarios Debajo de este video Y bueno amigos Eso ha sido Todo por hoy Ah Por supuesto Que la página También tiene Su página De Facebook Y su cuenta Twitter Tiene también Telegram Y otras redes sociales Ok Y aquí abajo También Si tu invitas A 5 personas Te estás ganando Adicionalmente 50.000 monedas Kik Ok Esta es la tabla De referidos Tiene 10 niveles De referidos Aquí con más calma Puedes Detallar Con más calma La cantidad De referidos Que puedes tener Mientras más referidos Tengas Te van a dar Más monedas Aquí como puedes Ver en este mapa Y bueno Esa es la información Que de momento Ofrece la página Bueno Eso ha sido Todo por hoy Amigos No olvides Suscríbete a mi canal De YouTube Dale like A mi video Te invito A mi página De Facebook De Dineo Tutoriales HD Suscríbete A mi página De Facebook Aquí también Puedes dejar Tus dudas Yo con mucho gusto Te las resolveré Te saluda Tu amigo Andrés Salazar Y nos vemos En otra oportunidad